Red Bull Racing el equipo de la Fórmula 1 donde corre el piloto mexicano Sergio Checo Pérez está empezando a hacer declaraciones impactantes que pueden empezar a romper al piloto mexicano primero que nada Max Verstappen rompió todos los récords en la temporada 2023 y el equipo de Red Bull Racing pudo haberse ido también con el récord de todas las carreras ganadas pero Charles Leclerc se metió y pues rompió esta racha imparable que tenía el equipo de bebidas energéticas pero mis queridos amigos parece ser que el Dr. Helmut Marco así es este viejito senil el mejor amigo de todos los niños el asesor en jefe deportivo del equipo de Red Bull Racing que probablemente ya no esté el año que viene vamos a ver qué medidas toma Oliver Minslav el CEO de Red Bull que también tiene un as bajo la manga pues no dudó y no es sorpresa para nosotros que estuviera elogiando los logros históricos de su piloto favorito Max Verstappen en esta temporada 2023 de la Fórmula 1 ya que el joven piloto neerlandés sumó 19 victorias y esto le da un porcentaje del 86.36% en toda la temporada entonces el Dr. Helmut Marco considera estos récords como casi inalcanzables en el futuro en un futuro cercano no va a haber un piloto que pueda lograr algo similar o que pueda mejorarlo entonces destacó por muchísimo la consistencia de Max Verstappen frente a la falta de constancia de los otros competidores entonces fíjate otra vez por estar elogiando de más a un piloto que no sabe si te va a rendir lo suficiente en temporadas siguientes se mete con los demás y ahí va a tirarle a los demás pilotos que tienen una falta de constancia ni siquiera tirándole a los equipos ni siquiera haciendo responsable a los coches no falta de constancia de los competidores y entre esa bola obviamente va Checo Pérez como afectado agraviado directo por los comentarios de Don Viejito Señor Helmut Marco Doctor y bueno que es lo que pensamos al respecto de esto que está diciendo creo que si hubo una etapa dominante en esta temporada 2023 por parte del equipo de bebidas energéticas no se nos olvide que las pole positions al igual se estuvieron poniendo mucho en riesgo hubo un destello de Ferrari hubo un destello de Mercedes también Oscar Piastri y pues Lando Norris encima McLaren estuvieron haciendo las cosas fabulosas Aston Martin con Fernando Alonso no se diga a mí se me hace que pues aquí obviamente la superioridad del monoplaza fue lo que terminó dictando este dominio de Max Verstappen no de Red Bull si de Max Verstappen 19 victorias de 23 carreras es fenomenal y es inigualable pero pues vamos a esperarnos a ver el año siguiente para ver que traen de sorpresas los equipos con todos los datos recabados y con todo el aprendizaje de esta temporada recordemos que también el Red Bull era un poco más inconsistente en determinados trazados donde pues aquí obviamente los equipos van a aprender de sus errores para poder mejorar y no dejarle todo tan fácil al piloto neerlandés en la siguiente temporada 2024 y ahora vamos a pasar a el caso de Checo Pérez porque está teniendo expectativas para el coche 2024 como vimos en el comentario pasado lo que fue el doctor Helmut Marko le tiró la pedrada en la declaración impactante que hicieron acerca de él con esta falta de consistencia de nueva cuenta recordemos que casi a mitad de temporada dijo que no resistía que no era consistente en la clasificación por ser sudamericano y pues esto empieza a romper a Checo Pérez pero resulta que el piloto mexicano el de Guadalajara Jalisco tiene un as bajo la manga tiene cosas importantes que hacer que lo van a llevar a tomar decisiones en los siguientes años 2024 y claramente 2025 pero antes de ver estas expectativas que tiene Checo Pérez principalmente con el coche modelo RV20 que va a ser el del 2024 te quiero recordar que te quiero invitar a participar a que seas uno de los ganadores de los dos boletos que tengo para el Gran Premio de México 2024 te recuerdo que adquirí cuatro dos van a ser para mi uso personal y otros dos va a ser para invitarlos a ustedes a que participen para que se los puedan ganar ¿qué es lo que tienen que hacer? facilísimo, facilísimo nada más tienen que ir a seguirme en Instagram y también tienen que apoyar este contenido tienen que compartir tienes que ayudarnos a llegar a 5 millones de vistas para poder pagar, liquidar lo que resta de esos boletos mis queridos amigos entonces facilísimo, nada más sígueme en Instagram dale like a este video deja tu comentario y compártelo con todos tus amigos y suscríbete, danos like en todas las redes sociales ahora sí, continuemos porque resulta que al concluir la temporada 2023 de la Fórmula 1 precisamente en Jazz Marina así es, con el Gran Premio de Abu Dhabi Checo Pérez se quedó como lo ha hecho en años anteriores para la participación de los test post-temporada que son ahí mismo en Abu Dhabi entonces, ¿qué es lo que pasa en estos test? Pirelli mete neumáticos los ingenieros meten nuevas actualizaciones hacen diferentes pruebas aerodinámicas y demás esto pues para tener retroalimentación los ingenieros puedan de ahí partir para fabricar el nuevo coche y pues aunque Red Bull tuvo un año dominante Checo Pérez espera que su RV20 sea igualmente competitivo no está diciendo que el Red Bull el coche, el de Max Verstappen y el de él sean competitivos a la par simplemente que el de él personalmente el que le otorguen el que le fabriquen y el que le mejoren fin de semana con fin de semana a Checo Pérez espera que sea igual de dominante y es igual de competitivo que el de su compañero Max Verstappen o sea lo que está deseando es que el equilibrio esté a su favor para así poder mantener el dominio y poder luchar por el campeonato mundial de pilotos el año siguiente ¿qué es lo que tiene Checo bajo la mano? pues que Oliver Minslaff el CEO de Red Bull está de su lado le va a hacer una reestructuración de contrato se va a cancelar el que tenían para 2023 y 2024 para hacer uno nuevo en el que va a correr bajo diferentes condiciones en 2024 y en 2025 por favor déjame en los comentarios tú que piensas al respecto de esta noticia y por último mis queridos amigos vamos a hablar de Lewis Hamilton así es vamos a hablar de Mercedes de Toto Wolf el CEO el director y casi dueño del equipo de Mercedes AMG Petronas Formula One Team y no sé qué más denominación tenga él las flechas plateadas o sea el Mercedes porque anuncia el señor Toto Wolf que planean tener cambios significativos en su coche de Formula One o sea el que se va a llamar W15 el que va a ser para el 2024 pues Toto Wolf revela que están cambiando por completo el concepto del chasis la distribución del peso y el flujo de aire reemplazando casi todos los componentes aunque para esto el señor Wolf reconoció la dificultad que van a tener para alcanzar a Red Bull ven esta revisión como una oportunidad para poder competir en la cabeza de la parrilla por las primeras filas y por los primeros puestos y así asegurar a más temprana etapa de la temporada 2024 el segundo lugar o por qué no luchar por el primero entonces el señor Toto Wolf dice que no se siente tan optimista pero ya conocemos estos comentarios de nuestro viejo tío le encanta blofear y Lewis Hamilton tiene la misma escuela entonces está comprometido a empujar mucho más duro y no descarta la competencia de equipos como McLaren y Aston Martin y Ferrari obviamente haciendo lo mismo el siguiente año aunque hoy están celebrando el subcampeonato de constructores reconocen que deben de esforzarse muchísimo más para superar a Red Bull y bueno si hablamos de Mercedes estamos hablando de uno de los equipos más dominantes de la última era prácticamente todo lo que vieno siendo la generación híbrida ha sido dominada por Mercedes a excepción de los últimos dos años porque te recuerdo que en 2021 si Max Verstappen se llevó el campeonato mundial de pilotos pero el de constructoras fue para Mercedes teniendo el mejor coche con la nueva normativa aerodinámica si ha superado muchísimo Red Bull pero Mercedes tiene esto que es una fábrica gigantesca de coches a los mejores ingenieros trabajando en ello y cabe destacar que ellos empiezan a trabajar en la fabricación de piezas nuevas y planos y demás desde mitad de temporada para ver qué van a presentar y qué van a hacer el año siguiente si se llevan las bases se llevan lo que funciona y lo que no funciona lo empiezan a descartar lo que entendemos con estos comentarios del comunicado del señor Toto Wolf es que la mayoría del coche no les va a ser funcional y se van a arriesgar para prácticamente reconstruirlo de nuevo pero en esta temporada hicieron lo mismo te recuerdo que tenían la filosofía de los pontones el Zero Pots que era y pues terminaron utilizando los pontones esto obviamente para flujos aerodinámicos enfriamiento del motor y pues también erradicar el Power Posing y estas son las noticias más importantes del mundo de la máxima categoría mis queridos amigos y antes de despedirme te quiero recordar que tengo esos dos boletos para el Gran Premio México por favor ayúdame a ya saber quién se los va a llevar solamente ayúdame a llegar a 5 millones de views que lo hace facilísimo comparte este video deja tu like deja tus comentarios suscríbete al canal deja tu like y ve a seguirme en Instagram la gente que me sigue en Instagram de ahí vamos a sacar al ganador de ese pase doble o esos dos boletos para el Gran Premio de México 2024 mis queridos amigos yo soy Darius por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima y te recuerdo a la bandera de cuadros